Tema 3. Evaluación del impacto de la gamificación en el aprendizaje. Continuando con el contenido propuesto en la lección, este tema permite apreciar cómo la gamificación es una técnica emocionante que puede motivar y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Pero, ¿cómo saber si realmente está funcionando? Para ello, es importante evaluar su efectividad. Existen varias maneras de hacerlo, como realizar pruebas antes y después de la aplicación de la gamificación para medir el aumento en el conocimiento de habilidades de los estudiantes. También se puede recopilar datos de seguimiento, como el tiempo que los estudiantes dedican a las tareas gamificadas y su progreso en el juego para medir el compromiso y la motivación. Además, es esencial considerar la opinión de los estudiantes sobre la gamificación. La encuentran útil y motivadora. Para averiguarlo, se utilizan encuestas o grupos focales. Entonces, el proceso para evaluar los efectos de la gamificación dentro del aula incluyen diferentes enfoques y técnicas que permiten medir el impacto de esa estrategia educativa en el aprendizaje de los estudiantes. Se utilizan pruebas y evaluaciones tradicionales para medir el rendimiento académico antes y después de implementar la gamificación. Los resultados son comparados para determinar si ha habido mejoras significativas en el aprendizaje. Además, se realizan encuestas y cuestionarios a los estudiantes para recopilar su percepción sobre su gamificación. Se les pregunta sobre su nivel de motivación, interés en las actividades, satisfacción en el proceso de aprendizaje y su opinión sobre la efectividad de la gamificación. Los docentes también observan las interacciones de los estudiantes durante las actividades de gamificación. Prestan atención a su nivel de compromiso o participación e entusiasmo. Pueden analizar los registros tomados para evaluar el nivel de consistencia en la participación. La retroalimentación directa de los estudiantes es solicitada para obtener información sobre su experiencia con la gamificación, preguntando sobre lo que les ha gustado y lo que consideren que podría mejorarse. Si se está utilizando plataformas digitales de gamificación, se utilizan los datos generados por el juego, incluyendo datos sobre el rendimiento de los estudiantes, el tiempo dedicado a cada actividad y las decisiones tomadas. En algunos casos, se establece un grupo de control que no participa en la gamificación, lo que permite comparar su rendimiento con el grupo que sí lo hace y determinar si las mejoras en el aprendizaje pueden atribuirse a la gamificación. Es importante tener en cuenta que la evaluación de los efectos de la gamificación debe ser un proceso continuo y flexible, dado que los resultados pueden variar según el contexto, los objetivos y los estudiantes involucrados. Utilizar múltiples métodos de evaluación proporciona una imagen más completa de cómo la gamificación está afectando el aprendizaje en el aula. Entonces, y finalizando, evaluar el impacto de la gamificación en el aprendizaje es fundamental para determinar su efectividad y mejorar su diseño e implementación. Los educadores deben utilizar diversas formas de evaluación, incluyendo pruebas, datos de seguimiento y retroalimentación de los estudiantes, para medir su impacto en el aprendizaje.